¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Ja ja ja! ¡Vamos Sonic.exe bebé! ¡No! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡No sé cómo le di! ¡No sé cómo le di amigos! ¡Sí! ¡Completamente fallé! ¡Hey hey! ¿Cómo están? Aquí en YouTube, Mr.Manager aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un nuevo vídeo de Sonic Dash. Uno bastante interesante. Como vieron en el título del vídeo, amigos, es verdad. Vamos a estar jugando con bebesonicdelapelícula.exe bebesonic.exe de la película. No sé qué nombre le darle todavía. Pero bueno, aquí se los voy a mostrar amigos y les damos clic aquí. Tendremos más abajito, más abajito, más abajito. ¡Uf! Amigos, a los dos. Los tenemos ambos Sonic.exe de la película. Al Sonic.exe de la película adolescente. Y al Sonic.exe de la película bebé. Los tenemos ambos en máxima potencia. Pero solamente voy a estar jugando con el Sonic.exe, amigos. Porque él ya hice un vídeo del otro anteriormente. Si lo quieren ver, está en el iconito de la i. Y bueno, le mando un saludo especial a Saúl Sonic por haber donado al canal. Por haber ayudado. Eso me ayuda bastante a las donaciones que hacen. Me ayuda muchísimo. Suscríbanse a su canal, amigos. Porque está bastante genial. Y bueno, también le debo hacer un vídeo junto con él. Sé que no lo he hecho, pero ya se lo debo. Se lo debo. Vamos a hacer un vídeo juntos. Y si ustedes quieren que les mande saludos. O que haga un vídeo junto con ustedes. Ya saben, amigos. Dele a la donación en el botón de supergracias. Es que tiene forma de corazón que está abajo del vídeo. Eso ayuda muchísimo, muchísimo al canal. Pueden donar la cantidad que ustedes quieran. Yo la aprecio muchísimo. Y van a tener los beneficios que acabo de decir. Ahora, ¿cuál es el objetivo del vídeo? Ah, bueno. El objetivo del vídeo es llegar a vencer dos jefazos. Dos jefazos, amigos. Vámonos para arriba. Ahí está. Dos jefes, como siempre. Dos jefes es el objetivo final del vídeo. Y no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos. Porque al llegar a 100.000 suscriptores voy a estar liberando los mods de Super Sonic de la película. De todos los personajes de la película en modo Super, más bien. Y también voy a estar liberando los de Sonic.exe. Así que, ya lo saben. Ayúdenme a llegar a 100.000 suscriptores para que pueda darles estos mods, amigos. Y, bueno. Ya sé lo que van a decir algunos haters. Van a decir. Ay, es solo un recolor. Es solamente un recolor. Solo le cambió el colorcito y listo. Pero, gente. Les tengo noticias. Mi mentor, el que me está enseñando a hackear. A cambiar los personajes de la peli... Del juego. De la película. Ya estoy bien traumado con la película. Me acaba de enseñar a cambiar los diseños de los personajes totalmente, amigos. Total. Para poder poner a cualquier personaje que quieran. A cualquier personaje. Literalmente puedo poner al que ustedes quieran. A Infinite. Al Sonic Boom. Hasta Mario. Steve. El que quieran, amigos. El que quieran. Lo voy a poder poner. Díganme en los comentarios. ¿Qué personaje les gustaría ver en Sonic Dash, gente? Y yo lo voy a hacer con gusto. Pero, obviamente, tienen que estar suscritos, ¿eh? Y haber dejado su like. Ahí tenemos el primer jefecito. Vamos a ir. Aunque es un poco pronto. Pero vamos a ir de todas formas. Vamos a mostrar el poder de Sonic.exe. La película. Bebé. Pero, bueno. Pensaba ponerle un poquitito de sangre al personaje de Bebé Sonic. La película.exe. Pero, no puedo hacerlo porque YouTube me regaña, amigos. YouTube me manda un mensajito diciendo de que... ¡Eh! Oye, ese contenido que has hecho... ¡Ah! Casi me caigo. Ese contenido que has hecho no es para niños. No es para toda la familia. ¿Qué estás haciendo? Te voy a desmonetizar. Y, pues, me regaña. Entonces, no puedo ponerle sangre, lamentablemente. O, a menos que pueda hacer una... Que les haga una versión con sangre y no lo suba a YouTube. Simplemente lo haga para ustedes. Podría ser. Podría ser. Lo podría ser. Cuidadito aquí con Eggman. ¡Uh! 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 Y, de hecho, amigos... ¡Ah! En uno de los mods tengo pensado reemplazar a este Eggman por el de la película. O sea, poner los drones en vez de los cañones que tiene a los lados. Poner el Eggmobile de la película. Poner a Jim Carrey. Todo, amigos. Todo. Tengo pensado reemplazarlo completito. Ahora que ya me han enseñado a reemplazar los diseños. Cuidadito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Vamos Sonic.xbb. ¡No! ¡Sí! ¡Ja, ja! No sé cómo le di. No sé cómo le di, amigos. Sí, completamente fallé. Completamente fallé el tiro. No sé cómo le he dado. Pero miren, acá está. En los ojos negros y todo. Y toda la cosa. Sonic.xbb. Luego voy a hacer un vídeo. De Sonic.xbb y Sonic.x adolescente. ¡Ah! Adolescente. Contra SuperSonic.x adolescente y SuperSonic. ¿Qué estoy diciendo? ¡No! Sonic.xbb y Sonic.x adolescente. Contra SuperSonic.xbb y SuperSonic.x adolescente. Vamos a la ciudad. Es que, amigos, ya no sé. A veces hablo en automático. Y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Pero bueno. Recuerden lo del Super. Gracias, amigos. El corazoncito. Con, eh... El corazoncito que aparece en el vídeo. Ya saben, le pican. Donan. Y yo les mando saludos con mi voz. Y hago vídeos con ustedes. Si hacen la donación más alta. Hago vídeos con ustedes. Cuidadito. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Ok. Ya estamos derrotando a los... ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! Bueno, voy a revivir. Sonic.x es inmortal, amigos. Completamente 100%, 1000% inmortal. Cuidadito. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Soy malísimo. Gente, soy malísimo. Siempre he sido pésimo en Sonic Dash. Pero bueno. Hago lo que puedo por entretenerlos, gente. Con un poquito de humor. ¡Woohoo! Y bueno, amigos, gente. Ya se está acabando. ¡Ay, ay, ay! El evento de Tales de la película en Sonic Forces Speed Battle. Así que aprovechen. Solamente queda un día. Y yo ya casi lo tengo en nivel 14, amigos. Ya casi lo tengo en nivel 14. De hecho, creo que lo puedo incluso llegar a llevar hasta nivel 16. O sea, sería mi primer personaje que haya llevado a nivel... A más allá de nivel 14. Y aparte es un personaje de evento. O sea, que va a estar ultrapoderoso. Y voy a llegar a ser el mejor jugador de Tales, amigos. Lo siento a los que van a jugar con Tales de la película. Que son suscriptores. Lo siento, pero yo voy a ser el mejor. ¡Ja, ja, ja! O díganme en sus comentarios. ¿Ustedes quieren ser el mejor con Tales de la película? Yo sí. Y van a tener que superarme, gente. ¡Uh, uh, uh! Pero definitivamente en Sonic Dash soy el pe... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! El peor, se los digo. El peor, se los digo. ¡Uh! El último jefazo. El último jefazo para terminar el vídeo. El Sonic... Me hubiera gustado ponerle sangre, amigos. Lo siento. Yo sé que Sonic.exe lleva sangre, pero... YouTube se pone un poquito sensible con la sangre. Entonces, no me lo permite. No me deja, amigos. Regañen a YouTube. Díganle... ¡Youtube malo! ¿Por qué no dejas que Mr. Matters de haga... ¡Ah! ¡Ah! Lo siento muy extraño con el teléfono. ¿Por qué no dejas que Mr. Matters haga un... Un Sonic.exe de verdad. YouTube malo. Obviamente no nos va a hacer caso a ninguno de nosotros. ¡Voy a dar una tunda! ¡Te voy a dar una tunda! Esta vez te la voy a dar yo, ¿eh, hombre? Esta vez te la voy a dar yo. Voy a romper mi mala racha... De perder contra Saz. Jejeje. Cada vídeo rompiendo contra Saz, amigos. Denme su poder, gente. Denme su poder con sus likes, gente. Para poder derrotar a Saz. Con su likeazo. Porque si no dejan su likeazo, voy a perder. Es como la Genkidama de Goku, amigos. O sea, ustedes dan su like y empiezan a reunir el poder de los likes. ¡Ay, uy, uy! Para poder derrotar al Saz. Denme su energía. Ah, sí. Aquí viene lo decisivo. Amigos, si no lo logro es porque alguno de ustedes dejó un dislike, ¿eh? ¿Alguien por ahí dejó un dislike? ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? Dejaron un dislike, gente. Se los he dicho. Dejaron un dislike. Se los dije. Teníamos que dejar puros likes. Ah, bueno. Pero qué bonito que se ve el Sonic.exe, ¿eh? ¡El bebé Sonic.exe! Bueno, vamos a ir al checkpoint, amigos. Gente. Gentazos. Gente súper genial. Vamos a ir al checkpoint. Y con eso vamos a finalizar el vídeo. Por fin. Destruyendo todo. Obteniendo puntos con la destrucción. Con toda la destrucción que hace Sonic.exe. Por cierto, gente. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal, comentando los vídeos y compartiéndolos que están dejando su like y están apareciendo en pantalla ahora mismo. ¡Y los vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Chao!